Que después que yo hice público esto, él también hizo público que no le interesaba tener un padre maricón. ¿Y su público de qué manera? ¿Quién fue a la cara? En las redes sociales. En las redes sociales. Yo más no puedo ser, o sea, yo quedaría, pero para mí es muy difícil, muy doloroso. Entonces, este tema, de verdad, como lo estoy hablando ahora contigo, nunca quise ahondar más allá del tema. Porque me produce un dolor profundo, profundo. Es algo que lo tengo con siete llaves guardado. No lo comparto nunca con nadie. No sé por qué te lo conté con tanto detalle ahora. Porque el día que Alejandra Valle me hace la encerrona y me dice, tú tienes un hijo, lo hace público, me descolocó. Me descolocó porque era algo que yo le había contado a ella en privado. A ella y a Andrés Valle. Sin embargo, Andrés Valle fue un caballero siempre y nunca, nunca lo contó. A lo mejor no es por excusar a Alejandra, no sé por qué razones habrá tenido. Yo lo considero un excelente profesional, pero yo creo que hay ciertos códigos entre los compañeros de trabajo o amigos. O sea, una cosa es la farándula y no porque yo trabajé contigo y estamos tomando una copa en tu casa y tú me cuentas una intimidad tuya. Yo voy a venir acá y voy a decirle, Álvaro Escobar es esto. No. Yo, por lo menos yo no lo hago. Yo.